El Clásico Mundial Va a ser llenas sin A Y que no van al cero Ahí el juego comienza a hablar Fue un gran juego de pelota Y yo creo que Hay que quitarse la gorra delante De ese equipo de Puerto Rico Que jugó con entusiasmo y mucha energía O sea, ¿qué podemos decir? Pareció como que al equipo le faltó Algo de la chispa que se vio en Miami Y una de las diferencias Que hubo en la alineación fue José Reyes ¿Qué cretó? Bueno, yo creo que El equipo luchó un poquito cansado Hoy Seguro pues Comienza el juego de una vez Con sencillo O sea que En verdad no sucedieron tantas cosas Diferentes Del equipo O sea, yo no voy a tener temor De jugar ninguno de mis muchachos Fue un juego bueno O sea No veo muchas cosas que sucedieron mal Dentro del terreno de juego Yo creo que Carlos Martínez no estaba en su mejor día hoy Cuando un lanzador como era Se hace 70 lanzamientos en 4 innings Pues no era lo que tú estabas esperando O sea que Y con todo y eso pues Fue un gran partido de pelota Te expulsaron del partido Por discutir bolas y estrellas Eso era automático Y tú no sabías Eres un veterano Will Lido El hombre que estaba detrás del plato ¿Qué nos puede decir de su desempeño De este primer juego Dominicana-Puerto Rico? No, nada O sea que Todo el mundo está viendo el juego Yo no tengo que Hacer ningún comentario Ahora cambios para el próximo partido Tony Peña Con relación a la alineación dominicana Vimos un Beltré Que cometió un error Que resultó ser la carrera De la diferencia Pero Los errores son parte del béisbol ¿Tiene planes Tony Peña De seguir Jugando a Beltré en tercera Y a Machado en el campo corto? No recuerda que Como yo dije antes Yo voy a jugar Todos mis muchachos O sea El hecho que Beltré cometiera un error Eso no Significa nada Que nosotros vamos a tener Nada en contra de Edrian Beltré Edrian Beltré Es un guanador de guantes de oro Un tan buen tercera base Como Machado O sea Hoy yo jugué a Machado En el show de esto O sea No voy a decir que no Que yo no voy a cambiar la alineación Porque Como tú estás viendo Pues Yo estoy jugando Todos mis muchachos Tú has jugado 12 juegos De playoff 12 juegos De serie mundial Que son los que se juega En el clásico Había ganado 11 Pero esta primera derrota No solamente corta la racha Sino que te coloca En una posición De Ganar obligado En el próximo juego Pues Nosotros pedimos una batalla Pero no la guerra Enrique Y Y los muchachos Están tan incómodos Como yo estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video.